Música 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 Mesti menggelam Loh Loh rapuh dateng kerangan y ahora ¿Qué es lo que yo? delirai muri dontor ha para y y y y y y y y no te dice que hanané katepangan bragan y no te engin wajon ayua peguro raunos de cimane rame pripon y en toka katepangan nike pece krapa gane bener ciener i oramung kabar sing kabur y no ni ni y 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 Hey, al tiempo, también llorando en el mundo. ¿Qué funcas la vida? ¿Qué es lo que nos da? Obra la parte , que eso va a encontrar en el mundo. Ya. Esta es lo que nos ha preguntado. La gente dice que si ella lo ha destrozó, la palabra me llamó a la palabra lo que se llama las botas una con la hablando de de la en el en el empating la la se vamos para la en el la el el par en el 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 Si en la calle, en la calle, en la calle, en la calle 10. Entonces, en su lugar, la gente se necesita. ¿Cómo se necesita? La gente se necesita la gente. ¿Criado? Dí, ¿Criado? Yo soy yo, yo soy yo. Ya yo, conozco a mi casa, desde el mundo del mundo, los que separece al lado, los que no separece a la casa, los que separece a la boca y separece a la planta. ¿Separece? ¿Separece? ¿Pero hacer algo así? Separece, si perece, si perece. Si perece, si perece, si perece, si perece. ah gine matanda akan la jeng penobom leko se amre gamblange aku ki bakal maca ke Parti Soro aku teka kuking gobeslip Parti Soro amre gabangki bakal tak waco Parti Soro chikikgikn ...dowal dalle ¡Suscríbete al canal! en la ciudad de Marangkraton, Surakarta, se muestra una serie de un que se desee en el que se desee en el que se desee en el que se desee. ¿Qué tal? ¿Estamos poniendo con el árbol? ¿Nosotros estamos en el árbol? ¿Estamos en el árbol? ¿Estamos en el árbol? ¿Estamos en el árbol? ¡Suscríbete al canal! 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 titulando y a su persona, no el ganador de tu futuro, se quien aconseja el suelo en tu casa. ¿Dietanggungan como? ¿Quién se reflejó en sus tiendas? ¿No? Si reflejó en sus tiendas, pero es muy bien, ¿es que te conviene con padre? ¿Sac por ejemplo si quiere con padre? ¿Las Drago ¿se fue brain? Si trí ojo, si se fue con padre. Dale, yo con padre. ¿Puedo a ganar a ganar para el padre? ¿Sergep jamu? ¿No? El jamón, ¿no? El jamón es que se va a tomar. Si, 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 ¿ Presidente de casa de casa de casa? ¡No, no. Si, eso es Teachante. ¡ których Kristinca. No, no sé si, güey. Revoluję a mídíl partir. Ah, es muy muy divertido. Soy feliz, es para que. Es para que sepanigas aún. ¿Se ha hecho un gran Disgaudro? Ya. ¿Qué es así? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y a lo de Martí el Hijo muy bien. Y me dabilly hasta aquí. Si yo recordé. Ya son estoy muy contento, nhưé sin nada, él proclinaba. Nada más está en manet paraasure, hasta el manet lado. Esto��면 van a una placa para dentro hay gente quebrante la gana curso de gas, tiene gente quebrante la zona de la gana y la gana, que llevo, y también tengo a comer le dwee. Un Half or Soeja, hay gente abamerante, estamos si amables de tu sitio, y nos vemos. ¿Qué, señor señor? ¿De acuerdo? Me acuerdo. No, no, no yo quiero lo quebrarte. De acuerdo. La gente que norats en 인터� en la bandera, es que no hay muy bien pautista. No hay nada, nunca hay nada más. Si no habrías que tengas que tengas más atrás, tienes que hacer nada más. Entonces, tienes que tomar el barro, y tienes que tomar el barro. No te explico. Ahora, mePAGAN en el barro, ¿Dó, ya lo harías? ah sepisan-pisan yipeng meriki kalian nyekseni ngestreni anggeen pulau badik pinanggih kalian ay ya wopo mochi mau ngabang-ngabang lampe kok janjane kui supaya aku ndang lungo ndang lungo ndang lungo no po yuk lakon aku nyawangkwe seneng-seneng karo bojomu se nganyar dan aku pek pingin ngapain apa yang mau nganggung tertawi guna kok nampil lagi apa yon Hai walaupun jurnal ikutnya nampil Westi ayo ndang balikur pindang soh eh eh semua noga aku jaluk pamit rene kapaki mau Y yo he 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 he, y yo les dice que lo es muy difícil Inmane de maravillosa con bojo loro Hi, 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 hi. Quo �, en marcha more lejos de los que les juro. Jaja, yo tengo que ser más. Bueno, bueno todo el mundo. ¿A gente? Ya, con Dios. Voy a tener un pelando cosas muy bien, bien, abuelos a mi hijo hija, como amigo. ya Nura jamu en tiabakmu bisong lokro loyo kaya santo loyo wes jodhi dara akin susugan tindakipun dorong menggung mewah kangmas pedoro cumbol 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 kangmas kangmas wih jempol jempol penjenengan menikah lo iki lo kopi seng munggawa iki jempol di nastol mantep ya kangmas mantep lagi panastur kental sampun lagi lo menikah sampun walah ngungkuli lagi nekwi lagi nekwi manisnya ngungkuli ngungkuli ini isih okah senggawe tadi sih manis senggawe penjenengan menikah lo iya no siapa sengso kalake manis segarwane dorong pedono 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 sengga ya terus mundi lagi saestu saestu tenang tenang diajeng lagi ngeineh ngeineh tak kandian penjenengan kok sajake kok bungah banget lo bungah aku kini untuk bebungahnya mesti tak ceritake karo garmaku seng tak tersenani garmaku seng tak tersenani kangmas penjenengane kalo lo kok ngalem-malem motan iku li awa e dewi kiwis pasangan lawas motan suwe rasah ngalem-malem motan ya mulanya merga pasangan lawas kuih terus kerep dianyarki ngono genter senoniki tambah samso ya mepet ngono kok ngotan kih ngotan saken ini ga juga bang ojo punjol-punjol ngateneh nah ini sangat seneng kukok bungah bab nopo ah si mau ki menggung doro menggung tirtawi guna lah rawuh merike oh rawuh merike jadi utusannya ingkang sinuun susunan pagubwono sepuluh oh nah matadakake beselit gandeng aku kuis di lalabetan toh lakui sengkene mau ngomong kademangan dimekarake jadi kawet danan aku saiki malah oh sayombong malah aku saiki dadake ke wadono kanti sesebutan wadono ronggopus pokok waduh ngeh ngatan kang mas ngatan meniko kedah diponsukuri awet ngatan kula kalen penjaringan niko saking dusun cepogo pung deso sekosikiling gunung merapi mboten sangu bondo donyo naliko semona terus ngengerten kraton solo wontening katu menggungan tirtawi gunan gie kan mas penjaringan rak namu nopo miko pahitan mikat mano tau kang mas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih